agregar a mejores amigos de mi cuenta de instagram a quienes sean miembros de mi canal de youtube hola a todos cómo están espero que muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo como verán y como quizás ya habrán visto en el título del vídeo y la miniatura estoy acá con un chevrolet corsa classic pienso incluirlo un poquito en el canal este auto se logró comprar mi novia así que vamos a dejarlo impecable así ella puede manejar un hermoso auto porque tiene unos cuantos detalles por arreglar este auto es modelo 2008 no sé qué bien qué versiones ni cómo se clasifican las versiones de estos autos pero este es el que trae nada más que dirección hidráulica y aire acondicionado las llantas evidentemente eran de chapa porque ya le cambiaron las llantas y el equipo de música también ya tiene un equipo de música diferente así que evidentemente fueron cosas que le fueron adaptando y bueno ahora voy a pasar a mostrarles un poco todas las cosas que tengo que hacerle al auto hay que hacerle unas cuantas cositas mecánicas y bueno la parte estética así para que el auto quede bien lindo arranquemos por la parte exterior la parte estética bueno en la mugre no incluye no es cierto pero bueno tiene detalles como acá el paragolpes está salido tiene unos tornillos por acá un precinto evidentemente le pegaron al paragolpes en algún badén algo abajo ahí pueden ver también está roto entonces habrá salido y lo terminaron atando de con tornillos precintos aquí está roto el paragolpes bueno por supuesto la pintura está todo rayada 2008 pero bueno eso no es muy grave cierto aquí tenemos los soportes del paragolpes están rotos de este lado también un tornillo para fijar el paragolpes acá le está faltando el plástico del espejo retrovisor después este plástico también está roto acá eso vamos a arreglar todo sí para que quede por acá está medio abierto el plástico si la pintura del techo está un poco quemada la laca y bueno tiene esas llantas que a mí no me gustan mucho así que vamos a ver si las pintamos de un solo color por el lado de atrás está bastante bien dentro de todo no tiene el tercer foco de stop no sé si voló eso o este modelo no trae ahora lo miramos desde adentro a ver es como que si a no si trabajo sí solo que lo volaron así que bueno le faltaría el tercer foco de stop la luneta está acá está medio rota por eso es que me la dieron así suelta si vamos a la parte interior vamos seguir por la parte afuera bueno se limpia para brisas me parece que es el que no va la escobilla es muy cortita vamos a conseguirle una más larga y bueno también como verán acá al parante tiene un pequeño engollo de la puerta en líneas generales por la parte de afuera bueno acá también el paradolpes está salido ahora tendría algún capaz atrás no un choque grave pero sí una apoyada viste y bueno de este lado también el plástico esto está medio levantado estéticamente por fuera está bastante bien salvable ahora le voy a mostrar algo un poquito más grave que es la pintura del capó miren como la laca se está levantando todo así que seguro me tiene que poner a repintar el capó o por ahí termino repintando el auto completo no sé por lo pronto vamos a arrancar por la parte interior y las cosas mecánicas importantes así es como se ve el vano motor si sucio y usado de un auto de un auto de todos los días y bueno voy a ver de qué cosas sean necesarias reacomodar por aquí dentro de toda la etapa de cilindros y la de válvulas no transpira mucho aceite pero el cárter si está bastante bastante manchado no sé si se logra ver pero es más sucio no es tan seco de todas formas hay una gotita de aceite por allá creo que es algo de líquido hidráulico bueno pues por acá veo que tiene unos balastros de un kit de xenón el chabón se ve que tenía hace no ni le sacó por sacarle las lámparas michi arriba con la carne después por acá y que tiene unos balastros ahí con precinto por acá otro de algún kit de xenón bueno por supuesto una buena limpieza acomodar ahí la pana insonorizante esa para que quede bien linda ubicadita todo vamos a tratar de dejarlo lo más estéticamente posible lindo al corcita este y bueno en líneas generales como les digo es salvable vieron que las ópticas también bueno de por sí ya de corsa no 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 es que hay una buena línea si siempre hay mucha luz pero aquí en este caso hay que ver qué es lo que pasó si vamos a re acomodar la óptica en su lugar para que quede lo más centrado posible para que quede lindo de este lado el retrovisor también está medio roto vamos a solucionar y bueno pasemos a la parte interna ahora ya le saqué las alfombras están por ahí la alfombra trasera está toda rota por aquí los plásticos también están habrán cuando habrán hecho el polarizado habrán sacado todo mal esto y ahí se habrá estropeado lo mismo acá el plástico flojo y bueno pues tiene las salidas de la ventilación esto tiene un papelito porque si yo saco seguro que se cae esto acá está roto y también tiene un clavito de para poder fijarla eso todavía está bien así es como está el panel central como les dije tiene un equipo de música donde ya está cambiado le falta el marquito esto vibra todo el volante tiene un cobertor porque ya está bastante gastado el material del volante vamos a ver si podemos recuperarlo eso porque este cobertor es muy feo pero pongo en contacto podemos ver que no andan las luces de esto creo que marca la hora y no sé qué más esta pantalla no se estaría iluminando y no sé si ni siquiera anda tampoco bueno ya vamos a ver ese tema acá también estas lucecitas del panel central no andan ninguna así que esto es cuestión de sacar el panel citó este y reemplazar los foquitos y hojitos que le llaman una gaveta y bueno así es como están los paneles de puerta dentro de todo esto está normal que a la palanca de cambio le falta la tapita superior y el freno de manos que no anda nada o sea anda el freno frena pero el botón no anda así que él no queda no queda arriba hay que destrabar acá el sistema el tapizado del techo está re bien tiene un sistema de alarma pero ni anda así que vamos a ver qué onda el tapizado del asiento del conductor sí que está medio feo medio bastante fiero pero esto es totalmente restaurable yo o sea no está por suerte la esponja la espuma no está demasiado rota entonces yo esto lo arreglo pero facilísimo un poco de hilo aguja y yo te cierro esto va a quedar genial ahora está faltando el plástico de accionamiento si del asiento rebatible así que cuesta un poco porque te lastima el dedo de esto por levantar nuestra y bueno por atrás tampoco no está mal el tapizado si ponemos luz ahí está también está bastante bien si el tapizado ahí el apoyo a cabeza está un poco rutito pero todo es esto es salvable porque simplemente la tela aparentemente así que pasamos al baúl y bueno aquí como lo estuve mostrando el baúl también todo normal por aquí tenemos un cable citos voy a saber esto deben ser de los parlantes traseros mi mochila la luneta como le digo está chata así que vamos a tratar de recuperarla si para volver a instalársela ahí tenemos bueno el gato balizas y el auxilio que está por ahí abajo voy a darle marcha ahora para que escuchen cómo suena la verdad que medio feito pero es cuestión de ver limpieza de inyectores cables de bujía todo ese tipo de cosas un buen mantenimiento sí porque probablemente no tenía el mantenimiento adecuado pero bueno se escucha bastante normal qué sé yo para un auto 2008 me parece que regula bastante bien es silencioso pero si le prestas atención no no es que regula 100% bien así que vamos a estar haciéndole mantenimiento al motor y cables de bujías bujías vamos a ver los inyectores de limpiarlo todas las cosas bueno el cambio de aceite se lo hizo a los 190 mil kilómetros y está con 190 tendría que ver qué fecha era pero bueno correa distribución se hizo en junio del 2022 si actualmente estamos en 2023 a septiembre del 2023 así que tenemos para rato y en kilometraje también nada más quería presentarles el autito de mi novia y quiero que me dejen en los comentarios si les parece que lo incluimos en los vídeos de youtube como le digo simplemente que hacerle un par de cosas estéticas para que el auto quede bien lindo y bueno que funcione todo bien arreglar todas esas cosas que están rotas ahí del lado de adentro y bueno por ahí el trabajo más grande sería la repintada del capó sí o sí del techo también y no sé si por ahí terminó pintando todo el auto también pero quería hacer este pequeño vídeo presentándose los y que me dejen en los comentarios y le parece que incluimos el proceso de reacondicionamiento de este auto en mi canal eso no más era así que si les gustó el vídeo ya saben me dejan un like no olviden de compartirlo con sus amigos quiero recordarles que ya tengo activada las membresías en mi canal de youtube donde podrán tener acceso a vídeos exclusivos también van a poder ver los vídeos con anticipación a que lo suba en mi canal de youtube oficial sí y van a poder disfrutar de los vídeos sin publicidad también estoy probando una modalidad de agregar a mejores amigos de mi cuenta de instagram a quienes sean miembros de mi canal de youtube así ahí subo cortos vídeos cortas historias fotos de lo que hago todos los días aquí en el taller así que bueno eso será todo nos vemos en un próximo vídeo chau chau